Hola a todos y bienvenidos a los informativos locales. Hoy viernes 2 de enero comenzamos hablando del rotundo éxito de la fiesta de fin de año que una vez más se celebró en el pabellón de usos múltiples de Manilva, un evento que se está convirtiendo en referente de nuestra comarca. El pasado miércoles el pabellón de usos múltiples de Manilva fue el lugar elegido por la delegación de juventud para recibir el año nuevo de la mejor manera. A partir de las 12 de la noche tuvo lugar la tradicional fiesta de fin de año preparada especialmente para los más jóvenes. Un evento que comenzó tras las 12 campanadas y se prolongó hasta altas horas de la madrugada con un gran éxito de participación y sin ningún altercado de importancia. Pues nos encontramos recibiendo el año de la mejor manera posible aquí en la fiesta del pabellón de Manilva, del pabellón de la juventud, después de las tradicionales uvas, después de despedir el año 2014 cada uno en su casa, en su familia, pues es ya una tradición darse encuentro aquí en este pabellón, este pabellón de la juventud que tantas fiestas acoge, pero esta es especial porque esta es la que la juventud pues recibe con más ganas porque es una de las más multitudinarias, de las que hay más ambientes y es una de las noches más especiales. Desde aquí pues desearos a todos un feliz 2015, desearle a todo el mundo que está aquí presente y al que no esté que se lo pase muy bien porque es una noche para disfrutarla y lo que decimos que todo lo mejor para este año 2015. Con la entrada los asistentes recibieron una consumición y una bolsa de cotillón al precio de 10 euros. Cabe destacar que la recaudación fue para la Unión Manilva Club de Fútbol quienes se hicieron cargo de la barra. La música llegó de la mano de los DJs Hornigold y Nathan Serrano. Con motivo de la celebración de la Noche de Reyes, el lunes 5 de enero tendrá lugar una nueva fiesta que se desarrollará a partir de las 12 de la noche. La entrada también tendrá un precio de 10 euros con una consumición. El edil de juventud Marcos Ruiz ha querido animar a los vecinos a disfrutar de estos festejos sin que tengan que moverse de nuestra localidad y ha recordado que estas son fiestas que tienen mucho éxito entre los más jóvenes del término.